Música iGroup se introdujo en el negocio de las semillas y esta vez lo hizo con una variedad de sorgo híbrito Ranquel 68, granífero por excelencia y con la posibilidad de ser doble propósito. En la propiedad de Roger Miserendino, cercana a Cotoca, Américo Parra nos explica las bondades de esta variedad. Sí, básicamente lo que estamos haciendo acá, una vez más, estamos mostrando a todos los clientes, la gente, los agricultores en general, queremos mostrarles un material de sorgo que tenemos, un material bastante nuevo, de procedencia argentina, que es el material Raquel 67, un híbrido granífero, pero también puede ser de doble propósito, con alto potencial productivo. Entonces, en esta ocasión lo que estamos mostrando son aspectos fundamentales como el potencial de rendimiento que puede tener el material, la capacidad de cobertura y la gran sanidad que tiene en las condiciones actuales y locales acá, de la zona que estamos, Roger Miserendino. Tiene un rendimiento promedio de 3.5 toneladas por hectárea, de acuerdo a la zona de cultivo. Lo importante, aparte de un buen promedio, es el tema de la cobertura tal cual lo expresa Parra. Acá lo que estamos viendo, aparte del tema de rendimiento, es la cobertura, que nos deja el material para la campaña de verano, y aparte de una mejora considerable en la estructura del suelo, lo que nos va a repercutir es un cultivo seguramente de soya, con bastante ventaja ya que va a atenorar, va a atenorar muchísimo el tema de la falta de humedad que pueda ocurrir la campaña que viene. Raquel 68 tiene la característica de ser un híbrido rendidor. Bueno, básicamente acá el sorbo, hemos tenido una siembra con 6 a 7 kilos por hectárea, una población de 180 mil plantas por hectárea aproximadamente. Raquel es un híbrido que no necesita poblaciones altas porque desde allá tiene un porte grande y una capacidad de macollamiento muy buena, lo que nos da 2 o 3 panojas por planta. Da una gran ventaja lo que le da esa característica de tener un rendimiento siempre un poquito arriba del promedio, y en estas condiciones se ha vuelto a refrendar esa condición con rendimientos altos, pero no pasamos de 7 kilos por hectárea de semilla en la campaña de invierno. Para refrendar su estatus de un sorbo sano y rendidor es que no se hizo ninguna aplicación de agroquímicos. En este caso lo que estamos evaluando es la sanidad sin aplicaciones del material para ver su rusticidad a campo y la chance de que el productor tenga esa oportunidad de salir a cosecha con cero aplicaciones. Sin embargo tenemos lotes también lo que se ha hecho, aplicaciones con el producto obviamente con rendimiento más alto.